Es una fuerte historia, ¿no? Sí. Imagino que para ustedes también es como un hijo. Sí. Lucas. Dudablemente. Roxana, vos sabés que ahí no lo pasaron. Yo en un momento que hablaba él de vos y de toda la familia de Jenny, y él al principio lo que marcó es que al principio él se sintió muy adoptado por ustedes. Muy. Pero después se lo replanteó y dijo, en realidad yo no fui adoptado por ellos, yo los adopté a ellos, yo los elegí a ellos. Fue mutuo, fue mutuo. Yo la verdad lo adoro a ese chico. No me quiero poner mal. Porque es mal, eso no es mal, eso es bien. Sí, lo queremos mucho, mucho. Bueno, en esa emoción imagino que también hay mucho de felicidad. Sí, porque es el ideal de madre que uno consiga a su hija, un chico como él. A eso me refería, digo, la alegría de ver que tu hija está acompañada por un ser, que vos ves, que es valioso. Hermoso. Podemos pensar que en algún momento vos pensaste o deseaste para tu hija que fuera feliz. Y llegó Lucas a cumplir ese deseo. Sí. Y ojalá que sea para toda la vida, para toda la vida, porque es, o sea, me lo imagino siendo el padre de mis nietos. Por ahí estoy muy apurada en ese tema, pero sí. Bueno, pero ya van varios años, ¿no? Sí, sí, hacen cinco años el 13 de marzo. Por favor, no hagan ninguna sanción más que se me mueren los chicas. ¿El 13 de marzo justo? El 13 de marzo, cinco años. Ah, bueno. Por eso, bueno, el llanto del otro día de los dos juntos, uno en cada casa, era porque justo cumplían el mes. Era increíble eso, porque estaban los dos llorando sin saber que el otro estaba llorando al mismo tiempo. Tiene una sintonía muy particular, ¿no? Fíjate que frente al conflicto también, Lucas pensaba, lo dijo hace un rato en el tape, Jenny debe estar mal. Y nosotros veíamos que Jenny estaba mal, parece que hay una telepatía, ¿no? Sí, se conocen, se conocen muy bien. Están conectados. Sí, evidentemente. Es como eso de la media naranja, de los...